hola hola qué bueno que estar acá bienvenidos a nuestro viernes de conversatorio hoy hablando de un tema que considero que es un temazo porque hoy vamos a estar hablando acerca de qué pasa cuando pedimos algo y eso que estamos pidiendo la persona que lo recibe dice oye ya no es lo mismo pareciera que se le resta algo a lo pedido cuando cuando lo hacemos entonces bueno vamos a hablar de eso aquí está el amigo marco tulio pérez conectadísimo saludo marco tulio que bueno que está allí la verdad es que contar con con tu presencia en estos en estos live oye no nos desconforta además que nos lleva hola víctor además que nos lleva a momentos profesionales muy particulares cuando trabajábamos juntos por allá en la goven en centro seguro en la piso 2 tú estabas en el piso 2 también creo hola víctor cómo está la cuestión por allá por huacara mucha lluvia entiendo no víctor y también ya está apretando el calor qué bueno que estás acá víctor y y bueno este por ahí debe estar ya también por conectarse este el amigo arnaldo que seguramente está en este momento viendo la transmisión pero a veces tú sabes que me han dicho algunas personas que cuando arranco el live no se ve el círculo que normalmente se ve en instagram cuando que anuncia que la persona está transmitiendo en vivo y no sé si eso también le estará pasando ahorita a marcos julio yo le mandé perdón arnaldo yo le mandé un mensajito y me respondió con el puñito que sí por eso creo que por eso creo que si debe estar conectado a mira aquí marco tulio me responde piso 2 hace infraestructura exactamente oye qué momento aquello marco tulio cuando estábamos en ese piso 2 uno salía del ascensor y creo que agarraba hacia la hacia el lado oeste ayúdame tú si estoy pelado al lado oeste y después que uno se metía al lado oeste si cruzaba hacia la derecha lo cual quiere decir para ver nortes nortes sur nortes sur sería hacia el norte este estaba todo lo que era la parte de ingeniería y creo que tú estaba en el área en el área de instrumentación creo que era así y entonces tú estabas empezando esa esa sala yo estaba más hacia hacia el final porque estaba en la en ese momento en la gerencia este bajo de estado en glp dentro de lo que era infraestructura como dices tú con el señor nelson van dervis a quien en este momento lo recuerdo extraordinario profesional y ese equipo que tenía que estaba allí de ingenieros verdad que es excelente excelente profesionales todos allí hacíamos un muy muy buen grupo del otro lado o sea lo que sería del lado sur estaba también recuerdo que estaba la gente de de finanzas este varias oportunidades cuando estuve haciendo la función de controlador de costos muy buenos días cómo estábamos oye qué maravilla cómo se ve esa imagen leopoldo qué maravilla vale estamos la evolución es que sabrosa es la evolución total total y la tecnología menos mal que la tecnología nos va llevando en estos avances y nos pone cada vez a estar más en contacto en mejor contacto y unas mejores condiciones lo que tenemos siempre que revisar más allá de las tecnologías esta conexión humana esa es la que tenemos que estar más pendiente porque la otra va avanzando claro nuestra conexión humana ay papá y parte del tema de hoy es ese excelente introducción leo de verdad que sí como siempre bueno bienvenido tú sabes que ahorita estaba hablando un poquito con con marco tulio y me me llevó a hacer un recuerdo de el piso 2 cuando estábamos ahí en infraestructura y estaba aprovechando de hablar de eso era que me me conectó con un recuerdo desde el punto de vista profesional muy 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 rico yo recuerdo que allí mira aprendí muchísimo no solamente como ingeniero sino entre todos estos temas que estamos nosotros ahorita conversando tienen su raíz allí porque parte de lo que yo decía y encontraba junto con esa calidad técnica profesional que había en ese en ese todo ese equipo era era muy importante y muy valorado la manera como nos relacionábamos el respeto el profesionalismo la camaradería leo que había una camaradería que no te imaginas como la extraño porque realmente y por eso es que este seguimos en contacto no marco tulio con oye con tanta gente el mismo alí arriba que muchas veces se conecta que estaba en un cargo más alto que el de nosotros y así verónica verónica viva oye imagínate tanta gente que y ahí viene así es bueno bueno ahora sí vamos a su mano arnaldo arranco arranco entonces bueno ante todo muchas gracias y primero que todo a ti leo porque estos son unos espacios tan enriquecedores para para nosotros para mí particularmente y bueno y estoy seguro que muchas de las personas que se conectan también lo lo disfrutan estoy seguro de eso marco tulio me lo ha dicho personalmente y se lo agradezco y y bueno muchas otras personas víctor muchas veces se conecta y y también está está en línea con con ese criterio no pero bueno vamos a arrancar definitivamente nuestro tema de hoy es si tengo que pedírtelo ya no vale ay papá eso está es más marco tulio ayer me comentó que hoy a usted le encantan los temas difíciles pero bueno esa es la idea ahí donde te reto justamente y bueno vamos a tratar cuatro temas una una idea buenísima de leopoldo que consideramos bien interesante que es el de que si has estado antes en esta situación y de eso es que vamos a hablar justamente hoy segundo tema es la lectura mental que podemos sacar nosotros de esa de esa expresión el tercer tema es indagando sobre la cultura de siete tendeuda y bueno finalizamos con el nuestra reflexión de siempre que es la parte de de llenando vacíos de información y emoción y ahí entonces bueno vamos a tratar de desarrollarlo y bueno como siempre tratar de disfrutar esta obra que nos toca bueno leo arranque que arranque que todo suyo todo suma el tema mira arnaldo gracias por por esa introducción que hiciste mira tú sabes que este tema lo cuando lo 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 pensé y dije oye vamos a hablar sobre esto es porque lo consigo muy frecuentemente dentro de las organizaciones en las que estoy trabajando y eso me me llama la atención me llama la atención porque estaba como que explorando un poco y lo que pretendo hoy en esta conversación y pretendemos poder poder llegarle es dónde de dónde surge para para poder entenderlo y además cómo hacemos para poder entonces intervenirlo porque en algunos casos puede estar sobrevaluado ese tema de la lectura mental y ese tema de pedir o no pedir entonces yo buscando el primer punto y aquí aprovecho de alguna exploración a ver si logro conectar o logramos conectar con situaciones que están asociadas a ese si te lo pido ya no vale que viene mucho de la de la sorpresa de la inmediatez de la rapidez de las expectativas que puedo tener yo en relación a cuando me estoy comunicando con otros estoy en un equipo de trabajo o estoy en una relación de pareja y que la otra persona me sorprende y cuando me sorprende y me es agradable y pareciera que me leyó la mente yo digo oye pero qué bueno eso se valora y está muy bien valorar ahora qué pasa me voy a ir al otro extremo el otro extremo sería bueno cuando alguien se le olvida algo y entonces cuando se le olvidó o llegó tarde dice no vale ya eso no hace falta ahora que tú me vienes a entregar esto no ya eso terminó o cuando por ejemplo este vamos a hablar de de pareja se le olvida a una de las personas de la pareja este el aniversario de boda oye vale pero que tú no piensas en mí tú no me quieres o sea hay una connotación que valora la rapidez la sorpresa este y que va más allá de mi expectativa y por otro lado una carga negativa una valoración negativa cuando las cuestiones se olvidan o llegan tarde entonces en ese en ese continuo está cuando estamos funcionando en empresas o en pareja o en relaciones de las que sean este qué pasa cuando el otro me sorprende o qué pasa cuando no lo hace y entonces ahí podemos caer en lo que estamos llamando la el estar continuamente presionado por hacer las cosas sorprendiendo al otro o llegando antes o anticipando y entonces esa sería la cultura de la lectura mental a la lectura de la presión por defecto o sea si tú no me si tú no me sorprende estás pelado entonces qué pasa cuando una relación está se lleva en esos términos a ver cómo lo ves tú arnaldo en esta introducción qué dicen al inicio para entonces ir conectando con todos los subtemas que tenemos bueno si fíjate una de las cosas que que tomo de lo que tú comentaste es la palabra expectativas y es algo que de manera personal me ha tocado aprenderlo porque a pesar de que me repito continuamente que lo más seguro que cuando nos hacemos expectativas de algo es que nos decepcionemos ahí justamente está un factor que es fácil decirlo el problema es realmente ponerlo en práctica pues entonces cuando la persona tiene la expectativa un poco apoyándome en lo que tú comentaste ahorita que aplica tanto en el ambiente laboral como en el ambiente personal que tú decías oye mira me adivinaste el pensamiento entonces empieza a crearse como esa expectativa de que siempre me vas a adivinar el pensamiento y eso muchas veces más que ser la la regla es la excepción porque que te lea la mente está definitivamente asociado a unas ciertas condiciones que muchas veces está apoyada en que te tiro un dato porque si yo te doy un dato y de repente tú conectas y dices uye este de repente lo que quiere es tal cosa pero caemos en el punto ese que es tan complejo que tú dices oye vale tengo que estar todo el tiempo pensando que estará pensando el otro o que estará pensando la persona con la que me relaciono en el trabajo mi jefe particularmente o algún compañero o algún algún cliente inclusive entonces el y si lo llevamos a la parte personal lo más cercano es la relación de pareja oye hay que estar con esa presión de que cuye será que quiere tal cosa o será que quiere lo otro y entonces es un ensayo y error continuo que claro después es que hay muchos años si tiende a ver una cierta alineación pero eso no necesariamente así entonces ahí es donde yo digo el el factor fundamental es empezar a a a dar a darnos permiso a no ser adivino y entonces de alguna manera tanto en la relación laboral como en la personal a mí me parece que es que es importantísimo y ahí lo invitamos primero a a a considerar que en la medida en que nosotros expresemos eh expresemos nuestras peticiones que es una de las competencias conversacionales fundamentales es expresar nuestras peticiones en esa medida muchas de las cosas se van a ir solucionando porque hay como y y y y y me apoyo otra vez en lo que tú dijiste leo que que está como la la consideración es si me aprecia o si me conoce entonces va a saber qué es lo que quiero y yo creo que no hay nada más peligroso que eso que tener la 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 sensación de que si no adivina entonces es porque hay un problema entonces empezamos a caer unos juicios y unos rollos y unas complicaciones que al final entonces lo que hacen es deteriorar la relación porque inclusive si en el caso laboral si uno tiene una relación porque ese es el otro punto tienes que tener una buena relación o con tus compañeros de trabajo o con tu jefe y entonces el hecho de que estén dando de que si moví el dedo así es porque quiero un informe de tal tipo y si miré para tal lado es porque quiero oye eso es muy muy complicado muy complejo entonces yo creo que que la 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 solución estriba en eso no en en estar consciente yo creo que hay mucho del desaprender porque inclusive en esa en esa película romántica ay tú adivinas todo mi todo lo que yo sé y no sé qué cosas entonces de alguna manera está esa como como esa conciencia de que eso es así y si no es así está mal entonces por eso el tema seleccionado muy bien de que si no me lo pides de todo si no si como es que si no si tengo que pedírtelo ya no vale eso eso es una yo yo creo que eso es una es una utopía realmente y en la medida en que lo convirtamos y le demos el justo valor de utopía oye me parece que tantas cosas se pueden solucionar leo no sé qué piensas tú es que fíjate tú lo presenta la manera como tú lo presenta lo que tú dices ahorita lo lo yo creo que le da mucho más claridad a a el tema como tal porque pareciera que si no logras leerme la mente si no logras anticipar que yo no tenga que estar pidiendo algo para que entonces tú me lo entregues ya eso te coloca a la otra persona lo coloca o que no está en la jugada o que que va tú no 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 sirve para esto no está sincronizado con el equipo no está sincronizado entonces es ese es justamente es en lugar de valorar reconocer cuando ocurre coño que buenísimo oye que bueno mira yo no me esperaba este tú me lo entregaste extraordinario ahí hay un reconocimiento de hecho a que hacer eso es una cosa pero otra muy distinta es que si no lo hace ya te vas para el piso o sea no lo hace coño mira nada no 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 que va no no tú no estás para estar en este equipo y hay equipos abajo este arnaldo que funcionan son tan ágiles y tan veloces y tan rápido que resulta que cuando llega alguien ahí al equipo de trabajo y ve la esta dinámica entonces uno siente un estrés que dice epa vale esto aquí es leyendo mente y ya va y resulta arnaldo mira y resulta que después cuando tú analizas los resultados de esos equipos en muchas oportunidades esa gran valoración de la lectura mental termina generando retrabajos termina dando no dando o llegando los resultados que se esperan pero como con apoyado en un desgaste increíble y de lo que estamos hablando es de qué forma puedo yo alcanzar esos resultados extraordinarios cómo puedo hacerlo bueno pero sin tener ese desgaste a la que puedo estar sometiendo puedo estar yo sometido junto conmigo mi equipo cuando entramos en esa dinámica de la lectura mental yo no y fíjense que no estamos hablando de lo de lo sabroso que es sorprender a alguien no le restamos valor de lo importante dentro de un equipo de trabajo que alguien presente algo que vaya más allá por eso es que este tema de más allá de las expectativas hay una hay una hay una hay un principio asociado a la atención del cliente que reza algo así este ir más allá de las expectativas oye bien yo entiendo esa idea pero cuando tú lo estableces como forma de de funcionamiento dentro de un equipo de trabajo lo puedes desgastar y entonces aquí voy a tomar un ejemplo para ilustrar el punto uno y sería interesante que las personas que se están conectando que nos digan si han estado porque ese es el punto el uno si le ha pasado si le ha pasado entonces por ejemplo mira mira este casito laboral voy a ponerlo uno laboral uno laboral entonces dice oye mire jefe usted sabe que nosotros conversamos ayer y cuando conversamos ayer usted me dijo que tenía una inquietud porque está incrementándose los costos en tal proyecto entonces yo agarré me metí ayer mismo salí de la reunión con usted yo sé que usted no me lo pidió pero igualito me metí vi la incidencia de los distintos factores de costos y analicé los últimos cuatro meses y cuando analicé los últimos cuatro meses vi que tal y tal factor está teniendo un incremento de más de un 50% y además me encontré con estos tres renglones que están teniendo una incidencia muy fuerte evidentemente cuando el jefe escucha eso que le está diciendo ese colaborador que luego de una conversación le trajo tremendo informe sin haberse lo pedido dice coño este una porcentura estrella que bueno y no se le resta valor a eso evidentemente pero eso es una cosa y otra es pasó un día yo hablé esto dice oye vale mira yo ayer te comenté esto y tú no me has traído nada exactamente qué pasa qué te pasa qué te pasa vale no estás dando no estás dando dígame cuando dicen no estás dando la talla o una palabrita fuerte que tú la usaste ahorita dice oye la verdad que me decepcionas qué pasa contigo entonces aquí hay muchas cosas que se van sumando entonces el 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 hacerle sentir al otro en deuda porque no hizo algo que tú no pediste y ese es el punto que queremos tratar estar haciendo sentir al otro culpable en deuda que no está haciendo bien su trabajo por algo que tú no pediste atención con eso oye eso eso puede ser tremendamente injusto absolutamente y hay algo también que que inclusive pudiéramos tomar como 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 referencia para para este tipo de situaciones es que si un jefe de alguna manera tiene una buena comunicación con sus subordinados con sus colaboradores realmente realmente siento que parte de su de su obligación si lo podemos llamar así es periódicamente en las reuniones darle esos tips mira cuando nosotros tengamos una reunión a mí me gusta y preferiría que me lo hiciera tal persona que me traiga un resumen de las cuestiones y y hasta el otro miembro del equipo como es más hábil en tal cosa que me traiga todo este tipo de cosas y eso estarlo pidiendo de manera reiterada porque eso garantiza que va a haber una retroalimentación positiva del otro lado porque realmente eso es falso que lo que los subordinados lo que están es buscando a echar carro eso muchas veces es como la 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 fama que se crea pero en la mayoría de los casos sobre todo en las organizaciones que se aprecian de serlo cada uno de los colaboradores están pendientes de de que el equipo funcione pero si la persona de los a nivel de colaboradores no están enterados oye como dices tú es muy poco probable que que eso se sepa y bueno ahí es donde yo creo que que está la esencia realmente de esta conversa claro porque es que fíjate Arnaldo tal cual como tú lo estás mostrando si tú quieres que eso ocurra me gustó el enfoque que le diste porque fíjate que tú le estás dando un enfoque cómo promover esa actitud de proactividad cómo promover la proactividad es una proactividad programada exacto y funciona y funciona y parte como tú bien lo estabas explicando parte de una conversación fíjate cómo tú lo arrancaste tú arrancaste mira vamos a hablar un poco dentro de las reuniones tú arrancaste ahorita el bloque del que estás hablando y sentaste unas bases para poder generar esa forma de interacción dentro de un equipo de trabajo en donde la proactividad, el sorprender se le está dando cabida pero se le da cabida es desde unas bases y además dando muestra de un reconocimiento a quien lo hace no haciendo sentir culpable y mal a quien no lo hace porque entonces ahí es donde está ahí es donde está el estar en deuda y vuelvo a decirlo en muchas ocasiones organizaciones y en relaciones familiares eso pasa eso pasa y dice oye mira por ejemplo te voy a poner un ejemplo puede ser familiar o pareja madre-hijo padre-hijo oye 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 en varias oportunidades vamos a aprovechar y ahorita hay una vez unas felicitaciones el domingo para el día de las madres pero vamos a pensar esto vamos a pensar que Conte con todo el cariño por supuesto lo que voy a decir ahorita no lo tomen como que un 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 regaño que estoy exacto no no es esa la intención lo que quiero es mostrar algo imagínense que por ejemplo madres que hayan dicho con frecuencia en este último mes concha le valen sería sería buenísimo que yo este se me se me está acabando vamos a poner algo algo particular oye la crema la crema para el cuerpo crema y entonces y vuelve y lo vuelve a decir la crema y lo dice y no estoy diciendo que sea con la intención de pero lo dice lo vuelve a decir claro puede haber algún hijo que esté pendiente coño que vaya y le dé la crema que bonito eso está muy lindo y y lo celebro y me parece extraordinario eso es una cosa pero diferente es llegó el día de la madre estamos el domingo y dice cóntale hay que ver que ustedes son tanto que dije lo de la crema y nadie me dio la cremita ok algo ahí es lo que de lo que estamos hablando y quise ponerlo en el en el ámbito familiar ya habíamos dado ya habíamos dado el otro la parte de laboral laboral entonces oye y eso se ve entre hermanos se puede ver entre parejas también ahorita tomé un ejemplo madre e hijo por por el domingo ser el día de las madres pero entre parejas es hasta más común entre parejas y no solamente es más común sino que además es más cotidiano porque por ejemplo y trae conflictos y muchas veces trae conflictos claro claro porque la conexión es la misma es una expectativa y que el otro no estaba enterado que la tenía o sea la cuestión más compleja lo dificulto claro claro que sí coche tú no te has dado cuenta que no que no que se acabó la harina pan oye no pudiste pasar comprando la harina pan no pudiste pasar comprando oye pero es que tú no me lo pediste pero entonces tú qué pasa tú no estás metido aquí en la dinámica de lo que está ocurriendo exacto exacto mira y hay un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahorita Leo que aplica también las casas necesitan una organización oye hay alguien que tiene que ir a botar la basura otro que se tiene que encargar de los platos y la cuestión y de repente alguien si tú estás en una familia donde todo el mundo está esperando que el otro haga la cuestión al final no lo hace nadie entonces empiezan a decir oye cómo es posible que ustedes si son desconsiderados porque mira cómo está esa cocina sucia lleno de platos y nadie es capaz de lavarlo y el problema es de nadie nadie quién es nadie en cambio si se ponen reglas claras y de hecho las reglas claras son expansibles a una empresa también si tú agarras y pones las reglas claras mira yo me he dado cuenta que a Arnaldo le gusta lavar platos bueno Arnaldo es el encargado de lavar los platos cuando no viene la señora que viene una vez a la semana por decirte algo y ya se sabe que la responsabilidad está en ese individuo y la otra persona se encarga de recoger las cuestiones de la ropa regada y cada quien tiene su cama por decirte algo y el otro los papeles del baño tiene que recogerlo entonces ahí la posibilidad de conflicto es mínima no te voy a decir que se desaparece porque eso es mentira pero se reduce la posibilidad de conflicto cuando se ponen reglas claras porque se obvia se obvia lo obvio oye pero es obvio como los platos hay que lavarlo obvio por supuesto pero quien lo hace entonces exacto si nosotros empezamos y yo creo que eso Leo y me encanta este tema que escogiste porque da la oportunidad de hablar de cosas que son cotidianas realmente y lo podemos extrapolar para una organización para una empresa para un país inclusive porque cuando las reglas están claras y cada quien tiene adjudicada su responsabilidad en ese mismo instante empiezan a minimizarse oye pero te debiste haber enterado de que eso era así pero como pero si yo estoy pendiente de esto como voy a estar pendiente de lo otro no que tiene que estar pendiente no no necesariamente pero si si las reglas se ponen claras y este hace esto y el otro hace lo otro entonces en ese instante empiezan a a resolverse casi como por arte de magia los conflictos cotidianos porque conflictos siempre van a haber eso es parte de la vida pero el conflicto ese básico de que así como que uno trabajara con telepatía no este le voy a decir tal cosa y el tipo no se entera porque lo va a oye cuántas personas tienen telepatía de verdad en el mundo oye un porcentaje mínimo que te dice mira lo voy a llamar con la mente y te llama oye vale te estaba ya te reventes que uno muchas veces dice eso o estás pensando en alguien y esa persona lo llama pero eso son eso entra dentro de las casualidades o de las causalidades ese es otro tema de otro conversatorio pero el punto es que yo creo si nosotros empezamos y nos llevamos la idea esa de que vamos a empezar de inmediato a hacer peticiones y tú lo viste también porque nuestra certificación lo lo pide inclusive lo evalúa saber pedir y ojo estar consciente de que detrás de la petición muchas veces hay negociaciones pero bueno arranca con una petición y yo después negocio y de repente yo yo estaba yo estaba esperando algo de vuelta y a lo mejor obtengo un porcentaje de eso porque es casi imposible que uno pida algo y le di en el cien por ciento lo que pidió pero ya ya nada más metese en esa dinámica para terminar Leo ya meterse en esa dinámica ya eso de por sí es un gesto de evolución y coye la idea es que empecemos a evolucionar porque en la medida que evolucionemos en esa misma medida vamos a ser mejores ciudadanos va a ser mejor casa mejor país mejor industria y eso es un hábito si te pones a ver Leo ¿verdad? ¿qué opinas tú de eso? Total ahora fíjate ahí hay dijiste dos cosas que me parecen que en el momento que lo dijiste quería irte de venir porque justamente es muy cotidiano me gustó la palabra que usaste algo muy cotidiano que es cuando la gente dice por ejemplo oye te zumbé varias punticas y no las agarraste no sé si eso no lo has escuchado y pasa pasa en distintos ambientes te zumbé varias punticas y no las agarraste oye ya va ¿qué pasa con las punticas? ¿qué pasa con las punticas? yo puedo tener muy claro yo puedo tener muy claro que hay una necesidad que yo no lo puedo hacer o que yo quisiera pero el tiempo no me da y entonces sumo una puntica a ver si hay alguien que está en el mismo ambiente bien sea de trabajo del hogar dice coño lo agarra yo no tengo que estarlo pidiendo vale no hazlo te has quedado ¿y qué pasa con esas punticas? justamente esas punticas es uno de los elementos que estamos hablando hoy que si lo tengo que pedir ya no vale ¿por qué? porque cuando te lo pido pareciera que tú no estás siendo considerado conmigo o que tú pero eso es un juicio eso es un juicio claro claro Hernando pero entonces ¿qué pasa? yo lo que quiero es mostrar cómo se va montando dentro de la puntica que emocionalmente quien la suelta o quien lo dice está pendiente si el otro hizo o no hizo el otro puede estar el otro o la otra puede estar no puede puede no haberlo visto y si no puedo y puede no haberlo visto fíjate lo que pasa pasa un primer día de la puntica y el otro no lo ha visto y en cambio esta persona está pensando en eso y dice oye no me lo ha traído no lo ha hecho déjame zumbar la otra puntica y la otra persona está en lo suyo y de verdad que puede ser que no lo haya visto pero el que no lo haya visto por eso vuelvo a lo que comenté hace unos días atrás de traductor de significados que es parte de lo que yo trabajo y como me dibujo el significado para esta persona que ya ha zumbado la puntica ya lo ha dicho y no y sigue sin hacerse el resultado lo que va ocurriendo para esta persona oye oye esta otra es un indolente no está dándose cuenta y mira y si se dio cuenta y lo he dicho no solamente no solamente es un indolente sino que además puede llegar a a a el significado es que oye no me aprecia no valora no es considerado conmigo porque lo agarra personal también que es un tema que tratamos y esta otra persona puede estar pidiendo pensando que está en otra cosa absolutamente y de repente le pudiera decir cuando esta persona dice yo quiero hablar contigo te quiero hacer una petición está esto pendiente no se ha hecho yo no lo puedo hacer quiero que por favor tú te ocupes te puedes ocupar dentro claro yo no lo había visto tal déjame ya de una vez anotarlo y como tú dices ese problema se termina solucionando claro porque se pidió y se habló en lugar de dejarlo ahorros mira todos los ahorros esta persona se libera de una cantidad de días que puede estar gestionando pensando germinando abonando un sentir de 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 no atención de descuido de molestia de insatisfacción y por el otro lado la persona se le enseña coño mira ven acá tienes que estar pendiente de esto también tú estás viviendo aquí y esto hace falta o tú estás trabajando aquí mira lo que hay que entonces da la oportunidad al final termina ganando todo porque esta persona se libera porque ya lo dijo ya lo comunicó y la otra persona se ocupa y entonces entra en su en su mapa y en su radio de acción en su radar algo que probablemente no lo estaba viendo eso pasa en las organizaciones y pasa en los hogares en las familias en los asuntos personales correcto y tú sabes que a mí me gustaría que pudiéramos ahondar un poquito en ese en este aunque hemos estado dándolo por diferentes no han estado en orden los puntos pero es el el punto número dos de de la lectura mental que de repente pudiéramos especular un poquito porque realmente nosotros lo que hacemos es especular al respecto que puede estar dentro de la mente de una persona que trabaja tirando punticas para ver si alguien la agarra y que si no la agarra quiere decir que no la valora entonces sin necesidad de ser psicólogo ni nada de eso yo siento que muchas veces todo eso está conectado también y pienso en mi es mi observación mi punto de vista con la historia personal de cada quien y por eso es que nosotros de alguna manera estamos de forma recurrente cayendo en esas en esas expresiones que son casi típicas de nuestros conversatorios que es vamos a si si esa es nuestra forma de actuar y ahí bueno gracias a Dios que tenemos el grupo que nos está escuchando y el que después nos va a escuchar por por YouTube y en diferido que si de alguna manera en dentro de su comportamiento está el hecho ese de tirar puntica o de tener la expectativa de que si no si tengo que pedírtelo ya no vale que de alguna manera empecemos a revisar cuál es el motivo por el cual yo hago esto o sea que hay en mi historia familiar y no hay que ir para un psicólogo ni estar en terapia intensa ni nada es un momento de reflexión personal que es otra cosa la que invitamos nosotros todo el tiempo es ponerse a pensar oye yo hago esto y de repente hacer como un barrido en la memoria y decir oye de verdad que yo como que soy así y ahí hay que tener una gran fortaleza emocional para reconocer ese tipo de cosas es que lo que dijiste ahorita me hiciste una conexión pero así boom boom directa en parte por supuesto como yo lo vivo y además como lo veo fíjate una de las dificultades en pedir Arnaldo que estaría de fondo te estoy siguiendo lo que estás por eso lo digo coño te estoy siguiendo y me llevaste a las dificultades a pedir y que puede ser entonces una dificultad para hacer una petición y parte de la dificultad para hacer una petición viene sustentada en cuando yo te pido cuando yo pido algo es porque estoy viéndome que no soy capaz yo mismo de atenderlo y el verme y el verme en esa incapacidad no me gusta porque yo quiero ser capaz y dígame ese mensaje y vuelvo a hablar un poco del tema de las mujeres pero no por supuesto lo quiero decir de la mejor manera además que yo reconozco yo reconozco que definitivamente la capacidad de las mujeres es una cuestión extraordinaria pero cuando hablan por ejemplo de la mujer 4x4 cuando dicen es que puedo con todo y puedo con más imagínate mentalmente cómo se siente una mujer 4x4 teniendo que pedir algo dice yo no te necesito resuelvo todo ya va y ahí me estoy yendo un poco al planteamiento que tú estás haciendo al final te estás metiendo en el terreno peligroso Leo Bosca yo lo sé pero yo lo sé yo lo sé yo lo sé Arnaldo y por eso y qué bueno que lo dice porque al final ahorita lo que quiero es destacarlo pero al final eso igualito aplica hombre-mujer ¿por qué? porque de lo que de lo que estoy hablando ahorita es cuando yo me estoy mostrando que te necesito porque no puedo con eso y te lo pido estoy más bien haciendo un gesto de valoración con quien estoy bien sea mi pareja mi compañero de trabajo mi par mi jefe mi colaborador porque cuando te lo expreso cuando yo te digo mira yo esto no lo puedo hacer el significado no es soy incapaz de hacerlo o no puedo o no tengo el tiempo ese no sería la asociación la asociación es qué bueno que te tengo a ti qué bueno que estás conmigo qué bueno que eres mi pareja qué bueno que eres mi compañero de trabajo qué bueno que estás aquí porque yo te lo puedo pedir y tú te encargas y le agregas valor a la pareja a la familia o al equipo o a la organización o a la sociedad o vamos a ponerlo grandote al mundo qué bueno que te saques del mundo porque te reconozco eres valioso y tengo a alguien al que yo le puedo pedir esto qué chévere y además te abrazo y te reconozco eso espero haber salido con bien de ese terreno que me metí Arnaldo no 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 lo hiciste con con maestría ya salí razate hiciste bueno razante y salí me puso a sudar la vaina mira y tú tocas un punto que obligatoriamente me refiere a algo que es el caso de la vulnerabilidad que la gente no quiere sentirse vulnerable y justamente cuando entramos en el tema de la vulnerabilidad definitivamente hay que hacer como referencia recuérdame el nombre de la autora del libro Leo por favor Brené Brown Brené Brown oye que de verdad que si no han visto el test de Brené Brown por favor búsquenlo cuando termine el conversatorio es un test de Brené Brown y justamente ella hace la relación de la de cuando sentirse vulnerable de alguna manera el miedo a la vulnerabilidad está asociado al miedo a no sentirse aceptado y haciendo el cuento corto es una es una una invitación que volvemos a hacer de cuán vulnerable nos sentimos cuando pedimos porque el final de ese test de Brené Brown es muy es muy valioso y si lo escuchan yo creo que es para escucharlo yo por lo menos lo he visto como tres o cuatro veces porque cada vez que lo veo son veinte minutos apenas es corto el tiempo pero realmente es puro lomito lo que da ahí y el final que los invito a que lo vean hace una un reconocimiento que la gente que se reconoce vulnerable es una persona más feliz y entonces si de alguna manera todos estos conversatorios que nosotros hacemos están relacionados con ese tipo de de temas de de buscar el bienestar yo creo que parte del bienestar está asociado con reconocer que somos vulnerables que reconocer que necesitamos de otra persona y en el momento en que nosotros reconozcamos que que no pasa nada si pedimos y tampoco pasa nada si nos dicen que no porque ese es el otro punto ¿no? ahí deberíamos caer en el segundo punto no es lo contrario no solamente no es que no pasa nada pasa mucho cuando pedimos porque cuando pedimos le estamos diciendo al otro te necesito te valoro que bueno que estás conmigo no pero es que yo me refiero a que si tú pides y te dicen que no no pasa nada no hay no hay necesidad de sentirse ofendido porque me rechazaron ¿no? se hace una petición probablemente digan sí a lo mejor dicen no o a lo mejor dicen más o menos entonces estar preparado para esas opciones a mí me parece que es que es valioso y y la invitación es justamente a esa la la invitación es a revisar revisar esa esos elementos que hay veces que están así como escondidos en un sitio recóndito y aflorarlo no sé qué qué piezas Leo es que Arnaldo mira lo que mira cómo cómo conectamos una cosa con la otra parte de la dificultad de la petición es el miedo que nos digan que no o sea hemos hablado de dos muy importantes hemos hablado de dos muy importantes uno el mostrar que definitivamente es un vulnerable y no puedo con todo coño mira te necesito esa es una pero la otra y muy importante es la que tú acabas ahorita de ponerle la lupota inmensa que es qué pasa cuando me dicen que no me están exacto a veces sentimos el no a una petición como que si nos lo estuvieran diciendo a nosotros o sea claro si tú me dices que no no me estás no me estás diciendo no a petición que te estoy haciendo no tú me estás diciendo que no a mí completo íntegro y si tú dices que no a mí me hieres exacto vamos a desligar eso o inclusive hasta me puedes ofender se puede sentir ofendido por el hecho de que de que están diciendo mira Leo tú sabes que vale la pena por el tiempo oye comentar un poco las cosas que nos han hecho los comentarios lo que pasa es que yo aquí no veo bien Leo voy aquí en el fondo Lilian Lilian nos dice la humildad hace florecer la aceptación qué bonito comentario de Lilian Lilian siempre nos acompaña gracias Lilian de verdad y hace unos aportes espectaculares mira por aquí tenemos aquí aquí dice Aleps me gusta lo que dice porque además dice tocarnos entrar y no pasa nada exacto lo dice coloquial y además de una manera muy 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 jocosa y práctica claro que sí oye cuando tú pides no pasa mira estás tocando estás diciéndole al otro qué bueno que estás ahí y no pasa nada mira aquí tenemos otra vez Lilian la imperfección en la imperfección está la perfección wow Lilian te digo una cosa vamos a necesitar vamos a necesitar una hacerle un conversatorio completo a esa expresión que tú nos estás dando aquí nos entrega muchas gracias Lilian Moria nos dice mi prima Moria nos dice no necesito la ayuda de nadie mira qué expresión tan importante cuando yo mando ese mensaje no necesito la ayuda de nadie después yo pregunto eso es causa o consecuencia de que no tenga a nadie a mi lado y no estoy hablando ahorita de pareja estoy hablando en general pero digo es causa o consecuencia cuando digo no necesito la ayuda de nadie puede ser perfectamente una causa porque si yo me meto ahí mando el mensaje yo puedo sola no necesito a nadie en el mundo o puedo solo no necesito a nadie en el mundo y al final entonces estoy sola o solo porque ya ese mensaje lo estoy dando entonces puede ser la causa de que esté sola o esté solo y no tengo a nadie que pedirle por supuesto pero entonces fíjate esto porque mira que lo he vivido si no tengo a nadie que pedirle resulta que cuando estoy en una necesidad que escapa de mis manos tengo menos opciones que si tuviese gente alrededor en donde yo tengo una red al lado mío absolutamente a quien le he dicho y además saben de que yo los necesito entonces cuando uno se llama un activador de sinergia eso es un activador de sinergia fíjate que aquí Alex dice muchos rollos desaparecen Alex 140 y de alguna manera me imagino que tendría que ver con cuando se pide se desaparecen muchos inconvenientes así es total y Mori agrega más abajo pero se puede decir a sí misma no soy débil entonces claro una cosa es decírselo y otra cosa es como lo vivo yo creo que ese comentario de Mori está muy bueno porque además habla de los dos niveles una cosa es que yo me lo diga y otra cosa es como yo me siento ok o como yo me sienta como estoy como lo vivo entonces es aquí es interesante el revisar qué pasa qué pasa con el pedir y qué pasa con la situación que tengo de gente a mi alrededor porque si a mí me cuesta pedir y yo no pido probablemente cuando mira hacia el lado no tenga mucha gente al lado ¿por qué? porque yo me he estado agilando gestionando me aíslo porque me estoy gestionando de las cosas que yo mismo resuelvo pero interesante es ver cuál es mi capacidad de resolución en relación a las cosas que he vivido y cuánto para resolverlo y pensaba ¿qué pasa si tuviera gente a mi lado? ¿cómo sería esta situación si yo tuviera más gente a quien pedirle algo? es que ahorita comentaron sería mucho más eficiente más eficiente creo que lo dijo Alex otra vez otra vez me quedé sin escucharte Arnaldo lo mismo que me pasó hace la vez pasada que Marco Tulio me mandó que Marco Tulio me mandó a botar los audífonos me acuerdo que Marco Tulio me mandó a botar los audífonos ¿tú me escuchas Arnaldo? ¿sí? bueno vale y los demás también habla tú para que te escuchen yo no recuerdo qué fue lo que hice la otra vez sal sal salte y vuelve a venir ah ok ya me ve menos mal que te hice no espérate no ya va no ya va no sé qué ya va habla tú ahí un ratito Arnaldo para ver cómo hago para salir y entrar ya voy ok perfecto aquí voy a voy a leer un comentario de Lilian que dice en mi primer libro Tato el tema de que las parejas tienen problemas porque el hombre no tiene ingenio ingenio no entendí bien es sencillo de resolver pídelo y dale opciones ah ok ya entendí mira fue Alejandra la que me mandó a comprar los audífonos aquí la estoy leyendo ¿oíste? pero no todavía todavía no no te no te no te escucho Arnaldo salte y vuelve a entrar yo te sigo la seña pero tú sabes que Arnaldo no quiero no quiero salirme porque si me salgo no sé si vamos a perder todo lo que toda la grabación de lo que oye es verdad y ya estamos estamos cerca al final yo creo que vamos a hacer algo vamos a hacer algo Arnaldo yo te voy a invitar fíjate bien aquí esto nos va a poner nos pone innovar yo te voy a invitar a que tú agarres ahorita hagas tu cierre sin yo escucharte y luego yo agarro y cierro ¿te parece? bueno dale Arnaldo yo te escucho yo te escucho tú me escuchas yo sé yo sé que tú me escuchas dale y los demás también bueno oye gracias Lilian eso es un punto bien interesante porque muchas veces nosotros por la característica como hombre ese tipo de cosas ese tipo de sensibilidad que tienen ustedes no la tenemos entonces ahí es donde entra la ayuda en este caso de nuestra pareja que nos ayude con ese tipo de cosas y de repente simplemente se siente y diga mira tú sabes cómo es la cosa yo me siento bien con esto me siento bien con lo otro me siento bien con tal cosa y poner los puntos claros porque es que lo estábamos hablando y a mí me parece que es súper fabuloso y súper interesante en el momento en que se ponen las reglas claras porque en el momento en que las reglas están claras y la comunicación se fortalece en esa misma medida entonces nosotros podríamos decir oye yo estoy yo estoy conduciendo mi relación y eso y eso vuelvo a expandirlo al área profesional porque si nosotros tenemos nuestros colaboradores y nuestros colaboradores no saben qué es lo que queremos no saben cómo es que nos gustan los informes y estamos esperando que nos llegue el informe para criticarlo es mucho más fácil decirle mire compañero siéntese aquí cuando usted haga un informe por lo menos para mí yo necesito que me traiga este punto este punto este punto y en el momento en que entonces tú le das esos lineamientos entonces ya queda del otro ayudarte y hacer las cosas de manera razonable como tú las estás queriendo entonces en la medida en que nos comuniquemos y por eso es que es tan importante la formación que tenemos nosotros porque para nosotros la comunicación es fundamental y la comunicación está conectada con el saber pedir con el saber aceptar con el saber negociar con el saber aceptar un no y en esa medida todas las cosas de verdad que los invitamos porque personalmente tengo experiencias fabulosas en ese sentido de que haciéndolo de una manera no funciona y haciéndolo de la otra manera funciona perfectamente vamos a ver Karima Karima que nos dice Karima Karima no dice por fin tengo internet hazme una seña hazme una seña porque yo no te estoy escuchando a ti hazme una seña esto es un ejercicio extraordinario de lectura mental y de lectura de coño que yo estoy tratando de saber pero hazme una seña no léeme léeme los labios punto cuatro punto cuatro ok habla de escuché mucho cuento cuando te leí los labios vamos a tener que hacer un ejercicio bueno porque yo lo que entendí fue mucho cuento no sé pero más allá mira aquí tengo un mensaje de Ale de Ale que dice cuando se tumbe ese pensamiento de predecir al otro se aligera una carga muy grande y qué bueno cuando Alejandra habla de eso porque oye muestra justamente el poder entrar en esos espacios de llenar vacíos que es como que es nuestro último punto que no creo que ya tú te referiste a ese punto que es cuando cuando llenamos los vacíos que nos puedan estar quedando en esas relaciones con otros a través de unas peticiones claras a través de cuando transmitimos nuestras necesidades cuando decimos y somos una oferta al otro y lo aclaramos y se lo decimos y qué bueno que estoy contigo porque justamente eso es lo que enriquece las relaciones tanto relaciones familiares de pareja de trabajo cuando le damos sentido a este tema de la conversación y a partir de allí nos enriquecemos de hecho mira voy a aprovechar ahorita cerrando cerrando ayer nos dejó en este espacio físico Humberto Maturana que es uno de los padres del coaching y qué contribución nos dejó en todo lo que implica todo este tema de la conversación hay una cantidad de pensamientos de él que ayer estuvieron saliendo en las redes que los invitamos a que busquen esa información escriben Humberto Maturana y ahí aprovechan y se van a llenar de un legado enorme que nos dejó y que está sustentado en este tema de las conversaciones y en poder pedir y en ser oferta cómo construye nuestro mundo las conversaciones que tengamos con el otro y con nosotros mismos así que vamos a llenar esos vacíos y que en lugar de vacíos más bien sean fuente de inspiración fuente de reconocimiento fuente de valoración y que nos podamos decir qué bueno que estás aquí conmigo como te estoy diciendo yo a ti ahorita Arnaldo que se va a hacer mi cierre qué bueno que poder compartir este viernes contigo y también con las personas que estuvieron conectadas y que luego nos puedan ver por YouTube qué bueno que están acá le dan sentido a esto y además nos permiten entonces transmitir desde nuestra cotidianidad desde lo que vamos estamos viviendo y por supuesto desde nuestra formación poder estar en contacto con ustedes Arnaldo gracias cerramos hoy de una manera diferente no nos escuchamos al final pero bueno ahí queda grabado gracias Arnaldo bueno chévere hasta luego feliz día de las madres para todas las madres feliz día del domingo dos minutos dos minutos dos minutos ah bueno aquí dice querida siempre necesitamos de alguien aunque sea para que te oigan Ale lo dije con otra cuenta ya no lo dijo yo lo escuché a ambos qué bueno Mayra hola Mayra tengo pendiente contigo varias cosas justamente un pedido es un acto lingüístico que hace la diferencia en la construcción de las conversaciones para la acción wow qué belleza Mayra wow qué bueno se llama flexibilidad bueno aquí nos vamos gracias bueno muchas gracias hasta luego hasta luego gracias feliz día de las madres gracias a todos vamos a ver qué tiene Leo ¿por qué no